¿Qué nos asombra en esta ocasión? Los lujos de un sacerdote ortodoxo en Rusia. En Instagram compartió imágenes en las que aparecía con bolsas y maletas de Louis Vuitton y zapatos de Gucci. El clérigo se disculpó alegando que varios de los productos fotografiados no le pertenecían. La iglesia tomará cartas ya en este asunto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.